Tenemos cerrados los accesos hacia la zona de Santa Fe, concretamente a la altura de Puerta Santa Fe. Debido a este grupo de vecinos, como oportunamente le informamos, los cuales tenían asentamientos irregulares en la calle del Cilantro. Donde esta mañana un grupo de encapuchados les prendió fuego a las casuchas que habían instalado en este lugar. Ellos exigen a las autoridades, les den una respuesta y sobre todo castigo a las personas que realizaron este atentado en contra de ellos. No van a retirar el bloqueo hasta no recibir una respuesta. Reporte Indigo, Juan Manuel Parilla.